¿Qué tal? ¿Cómo estáis? De nuevo os saluda Juanjo Bengual. Hoy hablaremos en este plan de enfoque sobre los cuatro consejos para tener una buena negociación o tener una buena conversación de venta con tu interlocutor. Esto es plan de enfoque y estos son los cuatro consejos que normalmente pueden hacer que la balanza vaya en tu favor. Lo primero en la cuestión de la venta o de negociación tanto si es interna como externa es tener claro que a la gente le gusta más que le escuchen que no oír hablar y normalmente los que ofrecemos algo algún negocio o alguna propuesta o servicio tendemos a hablar lo que hay que hacer es preguntar preguntar proactivamente llevar las riendas de esa negociación de esa propuesta de venta a llevar las riendas de esa persuasión de una manera proactiva preguntando muy socrático todo pero a base de preguntas nos hacemos a la idea de las necesidades de nuestro interlocutor la pregunta proactiva nada de esperar a que el otro o la otra lleve las riendas de esa conversación tenemos que llevarlo por nuestro cauce pregunta proactiva la más importante de todas las actitudes las aptitudes también de un buen comercial o de un buen ejecutivo es la escucha la escucha activa la escucha más que hablar hay que escuchar incidimos mucho en esto puesto que normalmente tendemos a no escuchar y eso se nota y nuestro interlocutor lo nota y al final muchas de las grandes operaciones que puedas tener si no escuchas y detectas la necesidad no puedes hacer la propuesta adecuada y además ya sabes aquello de que tenemos dos orejas y una boca escucha y luego según lo que hayas captado propone algo ganar ganar con tu interlocutor a menudo sucede que usamos nuestra jerga técnica o nuestra jerga de nuestra profesión nuestro interlocutor no tiene por qué saber esa jerga tenemos que entrar en la zona cómoda es como si yo soy consultor de marketing hablara con una empresa con el gerente o director general y empezar a hablarle de cta de click to rate etcétera etcétera no tiene sentido hay que hablar en el idioma que pueda entender el interlocutor y entrar en su zona cómoda tiene que sentirse cómodo no tiene que sentirse incómodo puesto que si es así no estamos comunicando y lo único que está pensando es en que nos vayamos porque estamos hablando en un lenguaje criptográfico que no comunica entrar en la zona cómoda significa hablar para que nos entiendan en el idioma de nuestro interlocutor retroalimentación o feedback el palabra se las trae pero es fundamental para que nuestro interlocutor vea y note que le estamos escuchando cuando lo estamos escuchando posiblemente lo que él no sabe es si estamos haciendo cabeceando de arriba abajo haciendo el paripé o si realmente lo estamos escuchando la única manera es retroalimentar lo que está diciendo las ideas fuerza que ha dicho nuestro nuestro interlocutor y repetirlas retroalimentar siempre suelo decir o sea me estás diciendo que dos puntos o tres puntos suspensivos palabras o ideas fuerza que haya detectado que hayas detectado en el interlocutor el feedback la retroalimentación no sirve para que nosotros nos acordemos sirve para que nuestro interlocutor sepa que le estamos escuchando y que hemos captado las ideas fuerzas de esa negociación o de esa conversación pues ya sabéis hay que retroalimentar hay que escuchar hay que preguntar y hay que entrar en la zona cómoda del cliente y no os olvidéis nunca que vale más un café caliente que cinco emails fríos bueno espero que estos cuatro tips que los tengas en cuenta en cualquier tipo de negociación o de venta uno a uno one to one te sirvan para otro sigue en este canal en plan de enfoque punto es y seguimos hablando sobre técnicas de venta y también de marketing nos vemos en el siguiente capítulo hasta luego chao para el siguiente capítulo hasta luego chao y y y y y y Gracias por ver el video